Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, si bien a nivel de clubes Keylor Navas ha tenido una trayectoria mucho más importante y con muchos más títulos, hay quienes consideran que Guillermo Memo Ochoa, el mexicano a nivel de selecciones y en mundiales, ha estado por encima. De ello vamos a hablar. Ahora, luego de varias campañas en el fútbol mexicano, decidió darse una nueva oportunidad en Europa con el Salernitana en la Serie A de Italia. El objetivo tanto para Keylor Navas como para Memo Ochoa esta temporada en Europa, lo cierto es que es el mismo, mantener la categoría. Ambos están en equipos que no son favoritos para estar en las primeras posiciones y la meta principal será permanecer en primera división. Y esto supone que ambos guardametas tendrán mucho trabajo a lo largo de esta campaña. Dejando a un lado la diferencia salarial, son dos, bueno, representantes de CONCACAF, especialmente desde mi punto de vista, Keylor Navas, tres veces campeón de la UEFA Champions League. Pero, ¿a qué quiero ir con este vídeo? ¿Qué dato es el que ha salido a la palestra? Pues de manera oficial, tras su participación en el partido frente a Jamaica por la Liga de Naciones CONCACAF, Guillermo Ochoa logró convertirse en el arquero que hace vida en la CONCACAF con más partidos internacionales con la selección al alcanzar las 135 participaciones con la Selección Nacional de México. Ochoa dejó atrás en la lista de apariciones a grandes jugadores del arco del continente, como lo son el hondureño Noel Valladares y el panameño Jaime Penedo, con quienes compartía esta distinción hasta el inicio del duelo disputado en el Estadio Azteca. Además, con cinco mundiales en la espalda y cuatro copas oro, el guardabeta mexicano en este recuadro a nivel de selecciones, sí que es verdad que se posiciona por encima de Keylor Navas, pero su contexto también ha sido mucho más favorable, y ni así ha logrado superar la fase de los octavos de final de un mundial, cosa que sí lo ha logrado el tico. Por eso, cuando escucho los argumentos de que Keylor Navas mejor en clubes, Memo Choa mejor en selecciones, ¿qué queréis que os diga? Para mí es debatible y subjetivo. Lo que es indiscutible es que las tres Champions, tres, que valen muchísimo más que cualquier copa oro que pueda ganar quien sea, las tiene el tico. Lo siento mucho. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Si no lo has hecho aún, al Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considerarse miembro del canal es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario.